Preguntarte por lo que va a ser una nueva visita a Argentina, a Rosario más precisamente, y bueno, ¿qué sensaciones le genera venir para estos lados? Bueno, mira, muy sinceramente te digo que son siempre visitas muy gratas las que hacemos Argentina, está en el ADN de nuestra historia musical, la Argentina, el primer tour que hicimos fuera de Chile en el año 1968, te hablo de hace exactamente 50 años atrás, fue a principalmente Mendoza, Buenos Aires, y luego de los Andes. Así que es parte del territorio de afectos que nosotros tenemos, la Argentina, y nos da mucho gusto además hacerlo en esta formación de trío de los tres viejos miembros del tribunario. Así que, bueno, aparte de las amistades, músicos, amigos que tenemos allá. Claro, y bueno, precisamente ahí lo mencionabas a lo último, para los que no lo han escuchado, ¿qué particularidades tiene justamente este formato de trío a comparación de lo que es la banda completa? O sea, bueno, fundamentalmente diría que es una síntesis de los aspectos cada vez más característicos de nuestra música. La guitarra, el charango y también los instrumentos de viento y la voz, que es José Cedes. Ha sido en realidad una incursión muy interesante, porque hemos descubierto que en este formato, bueno, tocamos la pieza del Kijimani, pero tal vez destilando algo distinto a lo que es la formación más completa. Y tiene un aspecto interesante que es como uno individualmente se somete a esta exigencia que es distinta, que es efectivamente distinta. Yo creo que a nosotros nos gusta mucho hacerlo, lo hacemos a menudo acá en Santiago, en Chile, y creo que tal vez se pudieran apreciar con más nitidez cuestiones bastante esenciales de nuestra manera de concebir la música latinoamericana y nuestras propias creaciones. Entonces, me parece que vale la pena, digamos, apreciar este modo bastante esencial, diría yo, de hacer música. Claro, y bueno, precisamente en lo que serían, por ejemplo, las nuevas canciones, pensando también en su último disco, Fiesta, ya sabes, de hace dos años. Sí, tal vez, si ya te, perdona que te interrumpa, pero me da la impresión que, me da la impresión que, tal vez, tal vez el disco último, Fiesta, nosotros podemos tocar algunas canciones, porque es un disco bastante orquestado, digamos, con una sonoridad instrumental de bronce, que es bastante poderosa, pero también el resto de nuestro repertorio, aquel más andino y tal vez aquel más marcado por la nueva canción chilena, los años 60, 70, incluso con piezas instrumentales, esas son las que adquieren una curiosa revisitación de una cosa, en este formato de trío, claro. Claro, pero bueno, precisamente, más o menos para ese lado iba a ir la pregunta, que tiene que ver con, hablando justamente de estas raíces, de todo lo que es la nueva canción chilena, todo el folclore chileno, si, más que nada, va a ser esa parte del Tilimani lo que van a destacar en el repertorio de este show, o si la gente también se va a contar con estas cosas nuevas. Sí, mira, fíjate, yo creo que, claro, vamos a hablar harto de la parte del repertorio inicial del grupo. Luego, también aparecen estas posibilidades del trío, nos da espacios para algunas gracias individuales, por ejemplo, soy guitarrista clásico también, entonces voy a tocar algunas piezas clásicas, Horacio Durán, No Solo de Charango, y también su gracia en las bases de José. Yo creo que es un espectáculo que, en términos musicales, tal vez nos lleva a un mundo más íntimo, creo yo, me estoy poniendo ahora a parte del público, hacia un mundo más... Bueno, de una parte, y de otra, a apreciar incluso el modo en que nacieron algunas de las canciones, de las piezas típicas nuestras, por ejemplo, hay una melodía que se llama El Testacho, y El Mercado del Testacho, que nosotros tocábamos, esa, la vamos a tocar casi como nació, digamos, entonces, en ese sentido es interesante. Claro, es volver a, justamente, a revolver entre esos temas también más clásicos. Sí, sí, sí. Y, bueno, preguntante, más en lo personal, recientemente fuiste nominado para el Salón de la Fama de los Compositores de Latino en Miami, y una parte de artistas como Charlie, luego en Rada, ¿qué se siente con la animación? Bueno, yo primero me siento un poco, un poco, como se dice acá, el pollo en curral ajeno, digamos. Bueno, pero eso, por un lado, que me parece increíble que alguien se haya preocupado de incluirme a mí, que soy un más músico, un menos probador, un más músico, diría yo. Pero, bueno, yo creo que alguien verá en lo que yo hago aspectos que son notables, eso me llena de felicidad, digamos. No, no, no digo que, no quiero ser farso modesto, pero sí, yo soy un admirador de Charlie, admirador de Buenra, yo creo que nuestro continente tiene en cada uno de sus países músicos notables. Me parece muy meritorio, no por mí, digamos que hayan pensado en esta parte del cono sur, que es una música vista desde Miami o desde México, bastante exótica, por decir, rara, digamos, no decir rara, una música que tiene otro pulso, otra... Bueno, en ese sentido me parece interesante y ¿qué te puedo decir? Ojalá que yo pueda estar, pueda ir a Miami, ciudad que he visitado solo de tránsito. Perfecto, y bueno, volviendo por ahí un poco más a lo que es Intimani, que lo mencionábamos también recién en la charla, esto de que ya son 50 años, algo más, algo más de 50 años, y bueno, siempre también los números redondos sirven un poco para reflexionar, mirar atrás y pensar las cosas. ¿Cuánto sienten que ha cambiado, que ha cambiado todo, que ha cambiado sobre todo lo que es la música para ustedes en todo? Sí, mira, mi sensación también me extraña, porque yo tengo la idea de... de venir haciendo una música que es muy parecida, digamos, o que tiene un núcleo, un nervio, un corazón, si tú quieres, muy parecido desde los inicios hasta los últimos. Tal vez valga mucho eso que se dice respecto a la literatura, que siempre uno está escribiendo el mismo libro, en fin. Yo creo que uno siempre está tratando de hacer la misma música, digamos, tratando de lanzar un mensaje que tiene características, que tiene de mirar, ojalá profundidades, en fin, pero es siempre una variación de un mismo tema. Eso es lo que tengo. Claro, lo que ha cambiado, digamos, en algunos casos brutalmente, es el mundo que nos rodea, que ha ido acompañando esta necesidad de hacer música, que es la pasión que yo tengo. Entonces, si uno ve las cosas así, claro, el tiempo ha pasado de manera muy rápida, muy rauda, y parece que a veces siento que el Itigimani nació un poco antes de ayer, digamos, es decir, hace muy poco, que yo me miro con mi guitarra a los 15 años, que era la edad que tenía cuando entré al grupo, siendo mi compañero de grupo mucho mayor que yo. Bueno, me doy cuenta que, y me grito respecto de cuáles eran mis inquietudes, y son muy parecidas a las de ahora, digamos, eran incontrolados ímpetus de hacer una música de un mundo, por inventar un poco, un mundo desconocido. Alguien dijo, por ahí un periodista de Estados Unidos, una vez que nos vio en Washington, en los años 80, después nosotros estábamos presentando un ensayo que se llamaba Palincesto, y escuchó y escribió en el Washington Pops, un diario este, escribió que había ido a escuchar un grupo chileno que tocaba una especie de folclore en busca de país. Y eso a mí me impactó mucho porque, bueno, nosotros estábamos exilados, pero creo que es justo hablar de eso, de una música atemporal, como es un poco el problema que nos sitúa el exilio, eso por un lado, y un folclore que nosotros hemos inventado, que tal vez tenga que ver con un país imaginario, que es un país, bueno, por supuesto, lleno de buenas cosas, pero que bien vale la pena, digamos, como toda buena utopía, tenerla muy presente siempre. Yo creo que eso ha sido los años de la música inclinaria. Claro, y bueno, justo hablando de un poco de esas cosas, de los significados de la vigencia, por ejemplo, se me viene a la cabeza uno de los temas que todavía interpretan en su repertorio, que es como, por ejemplo, El Pueblo Unido, y ver que con el paso del tiempo no pierde vigencia, que sigue siendo el mínimo de la existencia. Entre otras cosas porque es una melodía muy linda, yo creo que el valor está en el gran descubrimiento de llevar una consigna que nació en la calle en los últimos meses del gobierno de Allende, llevarla con una canción, incorporarla con una canción. Ese es un mérito de Sergio Ortega, del autor, amigo nuestro, bueno, el maestro, uno de los méritos. Y el otro, que es una canción llena de añoranzas, es decir, la música muy romántica, digamos, nos llena de añoranzas, de cosas casi imposibles, ¿no? Como es la consigna, El Pueblo Unido, ¿cuándo se ha unido el pueblo? Bueno, es medio incontestable eso, ¿no? Es una consigna perfecta porque nos habla casi de una imposibilidad. Y tiene esta maravilla de música que la hace que uno siempre la cante con un poco el nudo de la garganta, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Y bueno, por ejemplo, antes mencionabas también el tema de lo que fue el exilio, que también es una parte imposible de no tocar cuando se realiza la historia de Intimimalia. Y bueno, ustedes los agarran en Europa, los agarran girando por Europa, todo lo que pasa en Europa, ¿cómo fue un poco vivir eso desde allá? ¿Y cuánto pensás, por ejemplo, que eso le termina afentando a lo que fue el arte y obviamente a su vida? Sí, sin duda que el exilio marca mucho la vida de nuestro grupo. Nosotros, yo creo que, personalmente hablo, para mí significó vivir desde los 21 años hasta los 38. Es decir, crecer, educarme, en muchos aspectos, digamos, importantes para los dos seres humanos. En Italia, en Roma, y de ahí recorriendo más de 50 países. Pero entonces, el exilio, yo creo que es un antes y un después de nuestra música. Yo creo que le quitó mucho provincialismo a nuestra mirada, digamos. Nos situó en un espacio también vago, diría yo, de límite muy difuso que seguimos viviendo. Porque de alguna manera el desexilio se transforma en una nueva nostalgia. y, bueno, todo eso yo creo que se traduce en notas musicales, en maneras, en modos de acomodarlo, instrumentos, y que es muy difícil esquivar, porque finalmente es una parte muy sustanciosa la que nosotros vivimos esta del exilio. y cómo era, por ejemplo, seguir las noticias de lo que pasaba en Chile desde allá, por ejemplo, no sé, entrenarse de lo que pasaba en Torjada, distintas cuestiones. Uy, eso, no, eso era horrible, digamos, eso fue muy tremendo, yo creo que también a nosotros nos marcó artística y humanamente, de manera también definitiva, porque, porque, claro, yo creo que una de las gracias, mirando un poco la historia de lo que la canción en Latinoamérica y de que hablo de Gatahualpa y Panky en adelante, digamos, es muy importante entender que la preocupación, que la ética, digamos, que rondaba nuestro quehacer tenía que ver con la preocupación por los demás, por el otro. No era un canto muy ensimismado el nuestro. No sé, eso puede que incluso tenga algún punto de que hagamos un contra, pero la verdad es que nosotros nacimos en esa época en que la aldea y la comunidad eran mucho más importantes que las penurias propias, digamos. Era más importante cantar con los demás que cantar con uno mismo. Y, claro, visto desde el exilio que se barriera de manera así con él como se hizo con el costo militar y se acabara con la vida de amigos y se desarticulara completamente lo que era el movimiento de la aldea chilena, eso era una cosa fuerte, muy terrible. Entonces, también hay un aspecto como muy doloroso que surge cuando uno piensa en eso. Claro, pero también hay que imaginarse que y era lo que nosotros pensábamos durante el exilio, que doblegarnos o sucumbir era de alguna manera entregarle en bandeja un éxito que no se lo merecían los militares. Por supuesto, por supuesto. Y, bueno, me quedé también sobre todo con una frase, una parte que dijiste que esto de cantar por los demás y no por uno mismo, ¿hoy se ha perdido un poco eso? ¿Sienten? No, yo creo que no. Yo, haciendo ser un hombre optimista, creo que las cosas no se repiten de la misma manera. Creo que el arte que da la música, la historia, es un suceder, es una sucesión de hechos que van siempre donde la historia juega un rol muy importante. En algunos casos se olvida la historia y se vuelve a protestar con la misma piedra, pero yo creo que en el caso de la música y del arte sucede, hay por lo menos que esforzarse por entender que es un patrimonio que hay que mirar, digamos, que hay que considerar. Como decía Igor Stravinsky, uno de los compositores que yo amo, decía siempre que había que componer mirando con el espejo retrovisor, es decir, teniendo muy presente la tradición, teniendo muy presente el arte popular, no para imitarlo, sino que para tenerlo afectivamente presente. De lo contrario, pareciera que las cosas que se hacen carecen del alma, digamos. y yo creo que con la nueva canción chilena en general, con la Cacualpa, con la Mercedes, con todo el mundo, ustedes tienen muchos creadores importantes, bueno, esos son, deben estar siempre presentes. No para imitarlo, sino que para considerarlo, y tenerlo, el afecto cuando uno hace las cosas y ahí aparecen entre las notas y se va haciendo de la historia de la música también una cadena de acontecimientos. Yo creo que eso es lo que nos pasa también un poco a nosotros. A mí me da un poco vergüenza cuando imitan a los timbán, ¿verdad? porque creo que no es eso lo importante que no imiten, sino más bien que un poco caro, tengan en consideración lo que no hacen nada más que eso. Totalmente. Y bueno, hablando sobre esto del mundo que nos rodea, allá en Chile más precisamente, bueno, ahora está la vuelta de Piñera, acá en el fin de la presencia de Macri, lo que está ocurriendo en Brasil. ¿Qué lectura son ustedes de este mundo que nos rodea, sobre todo en Latinoamérica? Bueno, es complicada la cosa. Estamos viviendo la vida cíclica y nos está tocando jugar y vivir momentos claros donde yo creo que lo que es importante es luchar porque se entienda que con la cultura y con el arte, con la música no se puede juzgar, no se puede menospreciar eso porque es lo más importante que es el modo que ascienden los pueblos, los países. en fin, en fin, en fin, a mí me preocupa mucho que exista liviandad respecto del fenómeno de la cultura y de que la gente pueda acceder a este espacio de libertad que es el arte que es la cultura, los conciertos, en fin. yo creo que a mí me preocupa, me preocupa mucho porque hoy día priman los números y prima el abratar los costos de las cosas, prima el nicho de un modelo de negocio y todas esas son cosas que dejan que dejan en un segundo o tercer plano la cuestión cultural y sí, la cuestión cultural y la cuestión educacional estamos jodidos, digamos, pensando en el futuro. Concuerdo, concuerdo y bueno, volviendo un poco para lo que es Tirimán y ya volví para cerrar un poco, preguntarte si hoy día sigue el conflicto por el nombre, bueno, hoy viene con el nombre de un hombre 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 bueno, sí, sí, es un divorcio muy antipático que tuvimos hace 15 años yo no conozco y yo no sé lo que es un divorcio porque he vivido enamorado hace 50 años con una misma compañera mía, mujer, no sé, pero sospecho que es una cosa muy terrible y después de vivir este, este problema con el nombre, en realidad yo creo para decirlo ellos, el otro grupo se aprovechaba un poco de no cumplir con la obligación de llamarse nuevo Tijimani o Tijimani nuevo era lo que judicialmente deberían haber hecho nosotros nos llamamos histórico no porque eso no ocurrió a nosotros sino porque una decisión judicial nos olvidó a eso y nos pusieron histórico en la fundamentación de por qué porque nosotros habíamos hecho la música Tijimani es una manera de hacer música no es una manera cualquiera de hacer música es una manera de hacer música que hace un individuo bastante preciso y eso es bueno y para eso hay que tener oído y escuchar chau 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 chau